Si no puedes venir a donde vivo, si no puedes hacer lo que tú sientes, no me saludes en el camino, no, no es tan urgente. Yo no sé cómo hacer con tu gente, yo no sé cómo hacer con tu gente para tener tan juntos, tan juntos a Guayaquil.